Irritabilidad, dificultad para conciliar el sueño y en el grado máximo problemas físicos son sus señales. Están muy relacionadas con toda la zona abdominal, el estómago, pues pueden aparecer dolores de estómago, la sobrecarga en el cuello, en la espalda. Hablamos del estrés, un enemigo a combatir en muchas mentes. Enero es un mes propicio, nuevo año e intentamos lograr muchas metas. Dejar de fumar, llevar una vida sana, cambiar de empleo o mejorar nuestras expectativas. Una planificación inadecuada nos lleva a todo lo contrario a la frustración. No somos superhéroes y tenemos que empezar a poner límites a las cosas que hacemos o a las que queremos hacer y a lo que tenemos que llegar en el día a día. Si no va a ser muy difícil que seamos felices nosotros y con nuestro entorno. Los expertos recomiendan elaborar una agenda siempre flexible y acorde a nuestras posibilidades. También saber delegar y algo que estamos perdiendo, dejar siempre un hueco al ocio. Muchas veces nos metemos en la rutina diaria y se nos olvida el tiempo del ocio. Si me queda algo de tiempo es para ocio y si no, el trabajo, el trabajo. Y si al final se nos va de las manos. Técnicas de respiración que en un momento determinado me pueden ayudar a marcar un tiempo y a parar. Las técnicas de relajación, pilates que en los últimos años se ha puesto muy de moda. Yoga, meditación, todo este tipo de técnicas que también nos pueden ser muy beneficiosas. Y ante todo prevención. Consejos todos ellos que hemos conocido gracias a LASUS. La Asociación por el Síndrome Depresivo celebra 20 años en la capital con diversas actividades y talleres. No olviden que el deporte es la mejor medicina. El sábado jornada deportiva en el pabellón de la feria con Body Pump, Body Combat y Body Balance desde las 10 y media de la mañana.